y precisamente por la implosión de la torre 5 del edificio Space, estará cerrada la transversal superior entre la avenida Las Palmas y la calle 10C hasta el próximo 20 de febrero. Si la programación se cumple, la torre sería derribada el próximo martes 18 de febrero. La Secretaría de Movilidad recomienda como vías alternas la calle 10 con la cola del zorro, la transversal intermedia, Loma del Tesoro y la avenida El Poblado. Para los residentes de la zona habrá habilitación de paso entre la calle 10 y la transversal superior carrera 25.